Un saludo para todos y todas. El gobierno propone la creación de una agencia de fomento productivo, innovación y valor agregado llamada FONPRODUCE, con el fin de estimular a las pequeñas y medianas empresas costarricenses sin crear más burocracia, sin requerir más dinero y sin debilitar a otras instituciones. FONPRODUCE unificará distintos programas institucionales que hoy están dispersos, su objetivo es fomentar el surgimiento y apoyo a las pequeñas y medianas empresas e impulsar el crecimiento económico, la competitividad nacional y la creación de empleos de calidad. Para lograrlo, FONPRODUCE ampliará la cobertura territorial y gestionará el uso de los recursos públicos con mayor agilidad, eficiencia e impacto. Hoy varias instituciones promueven el desarrollo empresarial, pero están limitadas por sus propias regulaciones y alcances. Los pequeños y medianos empresarios encuentran un entorno desordenado, disperso, lento y burocrático, con duplicidades y pérdida de tiempo y desperdicio de recursos públicos y privados. FONPRODUCE integrará en una sola institución los servicios para ayudar a personas emprendedoras a innovar, generar valor agregado y a desarrollar las empresas. De esta forma, FONPRODUCE usará mejor los recursos y dará a las empresas lo que requieren para salir de la informalidad, consolidar los negocios, hacerlos crecer y acceder a mercados. FONPRODUCE integrará fondos y programas que operan de manera desarticulada, con costos de administración separados y atrasos para los usuarios. De esta manera, se mejorarán los controles en el uso del dinero y se reducen los costos administrativos. Con FONPRODUCE, las empresas y productores dispondrán de una ventanilla única para facilitar sus negocios y obtener respuesta institucional más rápida y eficaz. FONPRODUCE lograría que unos 34 millones de dólares anuales tengan un uso eficiente y concentrado en beneficio de pequeños y medianos productores con menos burocracia y más rapidez en los servicios. Algunas personas han difundido información falsa o inexacta acerca de FONPRODUCE, pero usted tiene derecho a conocer la verdad. FONPRODUCE usará los recursos ya existentes de otras instituciones sin crear más burocracia ni más gasto. FONPRODUCE será una entidad pública sujeta a controles en el uso de sus fondos y operaciones. Su creación sigue el modelo de Procomer, la entidad promotora de comercio exterior, que es una entidad pública no estatal fiscalizada por la Contraloría General de la República con auditorías internas y externas. FONPRODUCE traslada el 15% del presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje sin debilitar al INAH, sin cerrar ningún centro de capacitación, sin producir ni un solo despido en esa institución. Los recursos trasladados del INAH han estado reservados anualmente desde el 2008 para los fines del Sistema de Banca de Desarrollo en Servicios de Desarrollo Empresarial. FONPRODUCE solo puede usar esos fondos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, no para otros fines como pago de planillas, gastos operativos o formación técnico profesional. FONPRODUCE integrará en una sola entidad con eficiencia y transparencia programas dispersos que ya existen. De ninguna forma FONPRODUCE debilitará alguna institución. Costa Rica tiene dos motores en su economía. Uno fuerte, que da condiciones para el sector exportador. Y otro, que debemos fortalecer mucho más para dar impulso al mercado interno. Nuestro país contaría con un sistema capaz de empujar y atender las demandas del sector productivo. El Sistema de Banca para el Desarrollo otorga el crédito en condiciones ventajosas para las pequeñas y medianas empresas. El INAH aporta la capacitación. Procomer vincula a los productores con los mercados internacionales. Y FONPRODUCE apoyaría la creación y el crecimiento de empresas y productores nacionales. Esta potente estructura es capaz de dinamizar el mercado interno, impulsar el crecimiento económico, generar empleos de calidad y fortalecer el uso transparente de los recursos. FONPRODUCE también colaborará en la adaptación de la economía a los cambios y exigencias de las condiciones actuales del mercado. Más competitivos, con más exigencias de calidad, innovación y vínculo a las cadenas globales de valor. El proyecto de ley que crea FONPRODUCE se encuentra en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. Solicitamos a los señores, diputados y diputadas el respaldo a esta iniciativa tan necesaria para nuestros pequeños y medianos empresarios y empresarias. Con los dos motores de la economía funcionando en toda su potencia, la ciudadanía costarricense seguirá ganando bienestar, desarrollo y democracia. Gracias por su atención.